El dron está en vivo Activando dron Sexy movimiento Oye papi soca que Oye la mera que le foco Pero espere que creo que hay alguien en vestibulo Si en efecto hay alguien en vestibulo ¿Quién es vestibulo? ¿Dónde es vestibulo? Aquí en principal ¿Quién es vestibulo? ¿Por qué es vestibulo? Bien Jager Abrieron casi toda la pared con esos huequitos Todos raros Ya no, ya murió Vigil Ay ya he ido por él wey O con la runic Ahí está Haciendo los huevos todos malupos ¿Ese metió a cuarto pequeño? Uy que mierda es eso wey No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que yo dije? ¡Luke preparada! El legendos está en postación Un poco de uno Llegó hasta a mí ¿Tienen cámara ahí? ¡Ay, marica, güevón! ¡Es un hijo de puta segundo de plantar! ¡Ah, hijo de puta! ¡Lejé en el piso! ¡No la puedo recargar! ¡Véitela, véitela! ¡Ay! Lisioné en... Lisioné en mirin Como en... Sí, como en... Ahí Lisioné es el único que está vivo. La otra tegra está en el piso Que era uno de los enemigos ¡Estaba por pasillo la última vez! ¡Saxi, planté! ¡Saxi, planté! ¡Saxi, planté! ¡Muy buena Excelsior! ¡Muera, perra! ¡Muera! ¡Muera! ¡Me está huyendo! ¡No! ¡No, no, no está huyendo! ¡Se ha ayudado que le están huyendo al tipo! ¡El Fetax está en nuestras manos! ¡Uy, sapo! ¡No! ¡Dron listo! ¿De dónde está gorro? ¿Sofio? ¿Dónde está? ¡Yo puta, yo puta! ¡Cambio cargador! ¿Aquí me alcanza este bicho? Sí, ya es cuidado con caer. ¿A dónde? En PB, hay una apertura en los pies. Lo escucho por zona cuadrada, uno. Cuidado. Sí, el Mosi. El Mosi está ahí. Sí, está en zona cuadrada. ¿Quién puchea? ¿Y las escaleras? Sí, escaleras. ¿Quién Mosi? Sí, abajo. Vamos, escaleras. Vamos, escaleras. Siguen, escaleras. ¿Quién apoya? Escaleras, arriba tú. Yo jugué aquí. ¿Puedes dispararle? O hacerle algún... Me lo quitaron. Piro hoy, güey. Me lo quitaron. ¿Está por acá? Pasé. Me lo quitaron. Me lo quitaron. No, 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 no. No, no. No, no, no. Go, go. Power Ranger. Listo. Ahí vamos. Uy, bien. ¿Vamos a la otra? No, marica. Si está abajo. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? No, ni lo... Ni me ría. No, no. No, está la otra Melusi. Marica, hay una mira de mierda. Melusi está abajo, Tunzo. Cuidado. Melusi, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Al frente de suyo. Para el novio. Y ya más. No se va tarde. Por cafetería está Melusi. ¡Pum! Aquí está la gonorrea de Asami. Aquí. ¿Aquí? Esto va a explotar. Aquí. ¿Qué es lo que pasa muchísimo? Él ha espiado a su derecha. Con el Andrew. Lo mató. Él está atrás del escritorio. Hay uno acá encuadrado. En el cuadrado. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Marica, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Me fui, Andrew! ¡Vamos, Hugo! ¡Oh, vaya! ¡Muchos polos! ¡Te te fue, re feo! ¡Uy, sí! ¿Cuáles detalles? ¿Ace o nada? Hay unos servidores. ¡Uy, Tinky! La mira está piqueando así de servidores. ¡Escaldera hacia Azul! ¡Ay, marica, le disparé a esa hijueputa! ¡Ay, marica, le disparé a esa hijueputa! ¡Nos vemos el marido! ¡Te confundió con el hijueputa! ¡Mato acá al de atrás! ¡No, que falle muchas palas! ¡Qué bueno! ¡No te miras, a veces a mí nos hacemos la partida, puch! Alarma de cercanía. ¡Toxina! ¿Qué? Ahí es la... Están haciendo la misma suya. ¿Y de aquí? Van a entrar por cuadrado. Hay una... ¡Lol! ¡Wow! No pasa nada. ¡Sí, se fue! Entraron, creo. Muerto. No entró. Hay otro, hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otro en cuadrado. Hay otro en cuadrado. ¡No está lo puso por mí! Eh, muy buena la puso. La llena. La llena está en cuadrado. La llena. Debe haber otra porque no... Yo miro al pasillo. Por si hay algo. Ahí está. Está el fondo, está el fondo. ¿Tocada? No, no. ¿Tocada? No, no. ¿Tocada? No, no. Está el fondo, pero no sé. ¡Rushy, madre! ¿Tocada? Casi no te pego, marica. Casi es... Tengo mal Amy, no sé cómo voy a disimularlo. ¡Uy, marica! ¿Diaco la maté? Le... 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 La cagué, la cagué yo. Perfecto. Por abrir el hueco ese. Entró, entró Excel. Vase a su derecha. Vase a su derecha. Vase a su derecha Excel. ¡Hue puta se me fue toda la hijueputa! ¡Ah! Fue tracito. Entraron por zona cuadrada, hackearon las cámaras. Yo ya vengo que huevo. Hay una Twitch. Ya perdimos re mal, hasta el amor nos hicieron. Los atacantes han localizado una bomba. Tú sos... Vase a su derecha la cámara. ¿Cuál cámara? La cámara nosotros. Está hackeada, está hackeada. No, no estaba hackeada Si, si estaba hackeada Si estaba hackeada, normal Están don proneando pero de lo lindo Están por encima de hatch de... De oficinas Ah, man Valió wey La sesión abierta La Twitch está acá En B Hay un garaje también Vamos a traer Vamos a traer y ya no haber sido fracasada No te van a molestarte Procuremos no morirte La cámara Si, si está hackeada Pero la está viendo un compañero, si te quita los puntos Alguien de acá Se demoraron Puede que garaje Dos arriba, dos arriba Si, ya me di cuenta Hay una Twitch Ya hay uno en bodega ¿Por qué pasó? Marica, me llegaron A ver quién muere el al fuera La bodega está cerrada ¿Por qué me mató ahí abajo? Gridlock y yo no sé quién putas están arriba Eh, sí, y Ana Van a abrir Van a abrir el chat Hay uno acá Hay uno acá Dos acá Dos túneles acá Hay dos acá EZ gridlock ahí Conta ellos, conta ellos No se hable de ese tanque Voy abriendo la pared de esta de aquí Mi patrón Es con una de ahí Ah, ¿No? A ver otro acá Lo que es el lobby Es con un infircán Y es con un infircán ¿O qué? Me va a pasar el lobby ¿ CARASH? No, marica, se me acabo el milagrito. Un último agente de arriba. Yo atapó. ¿Por qué está cerrado esto? No tengo ni idea, esa no se cierra, ¿no? Esa no se cierra, pero... ¿Quién cerró eso? Yo. Ahí fue cuando dije, no es de red. Te queremos. No, yo siento que acababa la podemos hacer, pero yo me quedo en side, yo me quedo en side. No. ¿A que le dispara? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Que saqué! ¡Wow! ¿Y yo ahí? ¿Quiere que le vendan esas cosas? No, marica, que estupidez esta mierda. ¡Bien! ¡Ha localizado una bomba! ¿Tú tienes miedo, huevón? ¡Ya verí, verga! ¡Cobra! ¿Voy a pasar? ¡Cobra! ¡Cobra atrás! ¡Cobra atrás! ¡Cobra atrás! ¡Cobra atrás! ¡Cobra atrás! ¡Cobra atrás! ¡Apastaos! Aquí está en el B ¡Qué magia! Una mira Norte Pulse desde arriba Un buen Maxel Denme el Diffuser TG-SIN por ti Yo lo doy El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX ha sido recuperado ¡Tire granadas! Aza, mis atrás Dejarme de bomba y mi izquierdo ¡Bueno! ¡Uy! Aza, mi me mató durísimo ¡Pin 4! ¡Pin 4! ¡Adentro de bomba! ¡Adentro de bomba! ¡Ay, malparía! ¡Qué suerte! ¡Muy bien! ¡Eh, muy buena muchacho! ¡Un enemigo eliminado por los atacantes! ¡Qué bonito es! Yo veo que más de gun y puse algo de terror ¡Qué pedo! ¡Me tocó alarma! ¡Me dices que enrapo el perventana, porfa! ¡No! Acá hay una Hay una acá en B Profesinas, al parecer, van a atacar, así que pendientes No valí verga, güey Aquí, aquí por el... Estación rápida por West Ojo, me avisa primero Y yo descubriéndome Ahora me van a matar ¿Van a abrir al parecer? ¡El West! Los atacantes han localizado una bomba Murió... Ya... No, no... Por mí... Un ataque, compañeros ¿Y eso no es defender? No sé quién lo sé... Perfecto... Garra activa... ¡Uy por arriba! ¡Uy por arriba! ¡Le han detectado! Se ha costado, se ha costado Se ha costado un cuadrado... ¿De bien? ¿A dónde se murió? ¿Cuál te parece? Vamos, hijo de puta Eliminaron a los atacantes ¡Eh! ¡Se teñe! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está peor el toucher! ¡Qué humillación! ¡Está fuerte! ¡Está peor el toucher! ¡Todo me lo piro! ¡Uy! ¡Por fuera matando a ese piro! ¡Siempre humillándolo! Bueno, la última ya Yo creo que estamos los cinco jugando bien Va va va... Me parece...